Bienvenidos a un episodio más de La Mesa de la Muerte. Hoy con Fercho y con Lenny. Espero que sepas que odio estar contigo en este momento. En esta situación. No me gusta para nada. Entonces vamos a jugar. Tienes que escoger un Avenger para hacer un trío. Pero Alex es más laquillito de la chispa. ¿Pero el trío es con quién? Para saber a quién me llevo. Es que a qué amigo le has quitado a una mujer. No tenemos las mismas preguntas por lo que veo. Muestra la última foto que le enviaste a una mujer. ¿Yo? Arranca. Y el teléfono. Yo soy más suelto. Pero la última foto que le mando. No fue una foto, fue un video. Un video. Ok. Ya ve, a mí se me está acabando la batería. ¿Cuál ha sido la peor interpretación de una canción que tú has escrito? Te puedes tomar un juguito y no con... ¿Cierto? O te puedes... No, no. ¿Ese juguito será muy maluco? ¿Qué huele más feo? No sé, huele a puta mierda. Esto es de atún. Salud. Chile, Edith. ¡Ah! ¡Qué asogado! Yo cumplo. ¿Qué adjetivos describen mejor tus partes íntimas? Esa está muy fácil. Ahí me tocaron las más suaves. Sí, hermoso. Hermoso. Yo tengo una pregunta que me queda aquí bien fuerte. Esta está bien complicada de contestar. Elige uno de estos artistas con el cual nunca harías un featuring. ¡Uh! Bad Bunny, Maluma o Osuna. ¡Dum! ¡Nunca! ¡Nunca! Yo iría por una de estas áreas porque a mí no sería real. Sí, toca tomar así un poquito de... El gusanito va bien a esta hora. No hace gusanito. Como con tequila. Tiene un tequila para el gusanito. Bueno, y en el próximo episodio nos vemos. ¡Chao! ¡Adiós! ¡ Excelente!